Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A través de este video tutorial quiero mostrarles cómo entrar al sitio de Aula Virtual. Lo primero es que nos dan esta dirección como posgrado su debe para que luego cliquemos donde dice Nuevo Campus Virtual. Al darle clic a Nuevo Campus Virtual va a abrir esta dirección. Mi recomendación es esta dirección es la que van a guardar. ¿Por qué no van a guardar directamente esta del curso? Porque cuando siempre va a pedirle inicio de sesión le va a rebotar ese sitio. Así que esto es lo que vamos a marcar como favoritos. En este caso el favorito aparece como Control D o con esta estrellita. Le dice dónde se va a guardar y mi recomendación es que siempre marquen la tecla de más para que sepan dónde se guarda. Lo mejor es colocarla aquí directamente en la barra de favoritos para que aparezca la vista. Otras recomendaciones no usen un nombre muy largo. De modo que ustedes lo puedan leer sin dificultad junto con otros favoritos. Para saber que estamos haciéndolo bien, van a poder darle clic acá. Y para el caso yo tengo un montón de favoritos que voy a moverlos hacia acá. Aquí está la dirección para Aula Digital. ¿Para qué nos sirve esto? Para automáticamente que les pueda llevar a este sitio. Lo que les piden entonces aquí es entrar con su número de carnet y la contraseña. Esto es importante que chequen su correo y lo tengan a la mano. Marcamos la opción de recordar a este usuario y le vamos a dar a acceder. Una vez ya estamos en este sitio, vamos a ver que aquí hay otras funciones. Lo único que nos interesaría verificar en el caso del perfil es si nosotros quisiésemos hacer un cambio o algún ajuste en algún valor o dato que está aquí. Y marcamos editar perfil y nada más. Eso sería únicamente si lo necesitásemos hacer algo. Acá, nada más podríamos incluso elegir cambiar de contraseña. Si es que la contraseña que tenemos ya no queremos estar revisándola. Mi recomendación es que pongan algo que sí puedan recordar. Muchas veces les pasa a los alumnos que dicen, ah, es que la tengo guardada en mi casa. Ah, es que la tengo entalado. De verdad pongan algo que siempre recuerden, que no sea tan fácil de adivinar, pero que sí, definitivamente ustedes lo puedan usar en cualquier lugar. Para que independientemente del dispositivo donde están, ustedes siempre puedan entrar al aula virtual. Vamos entonces con estos tres puntitos a regresar a la página inicial, que es exactamente después de haber colocado el usuario y la contraseña. Y vamos a ver este sitio. Van a aparecer aquí todas las materias. Ustedes, en el caso de ser de primer año, van a tener únicamente una. Y entonces vamos a tomar la opción de la docencia en la formación por competencias, como la primera materia. Cuando, si son alumnos que tienen más materias, puede que se hagan líos diciendo, bueno, tengo una materia, ¿cómo sé cuál es? Y lo van a saber sobre todo por este código. De hecho, este código me está diciendo que es una materia de 0120, o sea, del 2020. De esa manera podrían irlo distinguiendo. Y cada uno de los elementos aquí en este Moodle, lo que tiene, el Moodle se le conoce a la plataforma que le da soporte a la aula virtual, tiene distintos tipos de íconos. Esto significa que es un espacio para conversación o foro. Este es un documento. Aquí hay un enlace a un sitio. Aquí hay una página como de un libro. Y todos estos elementos son los que van componiendo su materia. En el caso, por ejemplo, yo estoy viéndola como un docente. Aparece como en un color gris o más tenue, aquello que todavía no estoy mostrando a los estudiantes. De hecho, a mí de docente me lo recuerda. ¿Por qué? Porque no quiero de momento abrumar, sino que voy a ir mostrando poco a poco lo que voy a ir desarrollando. Así que encontrándose en esta semana 1, lo que ustedes tienen son enlaces a documentos. Y esto es el foro. Esto es muy importante porque una de las dudas muy comunes y es válido es cómo participo del foro. ¿Qué hago para poder contestar? Entonces, aquí tenemos el enlace a la pregunta. Me dice que lo ha comenzado la maestra Sandra Carolina. Y el último mensaje le he puesto yo porque hice una prueba justo antes de comenzar. Para que ustedes puedan participar del foro, no le abrimos un nuevo tema, sino que elegimos tema y le damos preguntar. Y al darle a preguntar, vamos a leer el comentario. Al leer el comentario, si nosotros queremos participar de la conversación, tenemos que marcar responder. Al darle clic a responder aquí, lo que estamos haciendo es que vamos a contestar, vamos a anidar una respuesta dentro de esa que está. Aquí le vamos a dar cancelar porque quiero mostrarles esto. ¿Qué pasa si yo quiero contestarle a Walberto? En mi caso, soy yo. Entonces, voy a darle a responder aquí. ¿Por qué? Porque entonces quiero seguir la conversación con quien ya contestó la primera conversación. Si lo que quiero es contestar al tema general con este formato, incluso yo recomiendo el hecho de poder tomar las preguntas, las copio. Le doy clic a responder. Y cuando se marca responder, yo tomo esas mismas preguntas. ¿Para qué? Para que no olvide contestar con precisión lo que me están preguntando. Así que de esta manera, están en el foro. Aquí unos pequeños detalles. Esto es básicamente como Word, un editor de texto. Pero si yo quiero mostrar otros controles y quiero ponerle una sangría, en este caso, o agregar otros valores, lo puedo hacer. Bueno, sirve para la elegibilidad. Esto no es más que una recomendación el hecho de escribir. Esta es mi respuesta. Y que ustedes puedan poner, ya sea que la pregunta, para que sea más fácil de leer, ustedes la colocan en otro color. ¿Sí? Nada más como por, bueno, la intención es que sea más fácil de leer. Vamos a ponerle aquí un azul. Ya habíamos marcado azul. Y aquí la respuesta. ¿Sí? Eso no es necesario. Simplemente es como sugerencia para que quien la lea pueda verle más fácil. O simplemente escriben su respuesta. Cuando ya tienen ahí, si el foro requiere adjuntar un archivo, ustedes lo pueden adjuntar. No se toca ninguna función más y se da enviar al foro. Voy a marcarlo completamente. Supónganse que ustedes han contestado al foro, pero dicen, híjole, esto no era lo que quería contestar. Entonces, lo que van a hacer es van a decir, voy a borrar mi comentario. Me va a preguntar, ¿desea borrar? Continúo. Y ya desapareció. Y voy a hacer exactamente lo mismo con esto. Dado que ya no quiero hacer nada más, voy a borrarlo. Me va a confirmar si deseo hacerlo. Y le doy continuar. Así que, en resumen. Primero, pudimos entrar al sitio. Voy aquí a darle salir. A través de la página de posgrados, mi recomendación es guarden, no la página de posgrados, sino esta. UdbVirtual.edu.sb barra AulaDigital. Colocan su usuario y contraseña. Supónganse que están en su compu. Ya solo va a ser automático. Y, de verdad, de verdad, les recomiendo, se van aquí a donde dice perfil. Y en la parte de perfil, ustedes cambian ese password que le dan genérico. Lo convierten. ¿Cómo lo cambian? A partir de acá, cambiar contraseña. Lo convierten en algo que ustedes realmente sepan, recuerden. Para que en cualquier momento lo puedan citar. Si ven que aparecen muchas materias, ¿sí? Ustedes pueden fácilmente ubicarla a partir del nombre. Si hay más nombres, ustedes pueden saber que están en el correcto por los últimos dígitos. Así que ustedes pueden, a partir de aquí, contestar, responder y completar lo que les vayan pidiendo. Esperando que este video les haya sido útil, pues me despido. Saludos.